que tal amigos y amigas el día de hoy les traigo un vídeo más para mostrarles cómo se puede personalizar una cachucha si quieren mirar el resultado final no se vayan a ningún lado ok estamos aquí en la computadora ahora vamos a abrir el programa y esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy así es como se mira el logotipo que vamos a estar imprimiendo el día de hoy porque algo muy importante es acordarse que como la cachucha no tiene mucho espacio aquí para el logotipo entonces vamos a tener que asegurarnos que el size no sea más de 2 y medio de pulgadas de altura ahora vamos a mandarlo a la cortadora aquí le vamos a poner un cuadrito para que lo haga más fácil de guiarnos de dónde se debe de cortar una vez ya en el vinil igual a esto también le vamos a hacer uno para que se nos haga más fácil guiarnos de dónde está ok la razón de estos cuadros es para hacerlo más fácil una vez que lo corten la en el vinil no se nos hace más fácil distinguir dónde va a estar el diseño para que de ahí mismo lo cortemos ok ya es momento de enviar el diseño ahora vamos a ver cómo lo hace ok esta es la razón por la del cuadro que le pusimos para que sea más fácil guiarnos ya con la tijera nada más le vamos a dar aquí el corte y ya tenemos la imagen lista ok ahora vamos a abrir la segunda capa del diseño que es esto va a ser en color negro ya lo tenemos el vinil colocado allá ok 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 ahí tengo los dos diseños listos para cortarlos del vinil y así es como se miran este es el motivo por lo que le digo de las cajas que le pongo que se facilita más el trabajo ahora nada más los voy a cortar con las tijeras aquí alrededor y ya será más fácil de guiarme en vez de estar doblando el vinil y ver dónde está la imagen ok ahora le voy a hacer una planchada para sacarle la humedad unos cuantos segundos es recomendable ok vamos a darle unos 3 segundos tal vez ok como son dos colores le vamos a poner uno primero y luego el otro ese es el fondo vamos a alinearlo lo más que se pueda que solamente voy a darle unos cuantos segundos unos 4 segundos ok ok ahora para el segundo color que viene siendo este diseño este es el segundo le voy a poner unas cintas adhesivas aquí que son especialmente para la temperatura no es cualquier cinta el motivo de esta cinta es para que no se desacomode y no me preocupe de que se vaya a mover al momento de cerrar la plancha así es como se mira antes de ponérselo de cerrar la plancha y las cintas adhesivas están sosteniendo el segundo color ahí se mira bien ok ahora vamos a esperar que se enfríe un poco y así es como se mira antes de quitarle gracias a todos por su tiempo y no se les olvide dejarme saber aquí en los comentarios si tienen alguna pregunta y no se les olvide ponerle like, compartir y suscribirse nos vemos hasta la próxima chau chau